Muy buenas tardes queridos televidentes de TV Andaluz, el día de hoy tenemos el privilegio de estar con una de las más hermosas candidatas de nuestro reinado cívico 2014, su nombre es María Fernanda Feijo y vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Cómo te sentiste con el recorrido del día de hoy María Fernanda? Muy bien, ante todo muy segura y lo importante es que me lo goce, gracias. María Fernanda, ¿cuáles son tus propósitos para este 2014 en el reinado cívico de Andalucía? Obviamente de tener la corona. En cuanto, ¿qué piensas en cuanto a la opinión de que ya se escucha por ahí, que dicen que tú y la candidata del estadio son las favoritas? ¿Qué opinas sobre lo que hemos escuchado? No, muy bien, todas dos somos candidatas, venimos a competir, no es nada, ni yo más que ella, ni ella más que yo, es un reinado, no interesa, somos muy bonitas todas dos. En el canal y todos los televidentes queremos saber cuál es la palabra que te define a ti como persona y para ganar este reinado cívico 2014. Humildad, humildad ante todo. Bueno María Fernanda, muchísimas gracias, queremos también hacerte una pregunta, ¿cuál crees tú, cuál consideras que es tu mayor rival este año en el reinado? Para mí, San Vicente y el estadio. Bueno María Fernanda, fue un placer haberte tenido con nosotras y entrevistarte el día de hoy.